... Hoy, diría, es una oportunidad para sentir esta plena satisfacción de todo lo que ustedes pudieron conseguir en este semestre. Nada menos que haber completado una parte de sus carreras, de sus grados universitarios, acá en Argentina, en Buenos Aires, con nosotros en la Universidad de Belgrano. No quiero olvidar de decir algo, se están llevando al vínculo con la Universidad de Belgrano, un vínculo que nosotros esperamos, digamos, vamos a... esperamos que crezca, se fortalezca. Nosotros queremos que ustedes el día de mañana nos cuenten cómo les está yendo, sus estudios, trabajos, lo que van obteniendo, etc. En nombre de todo el Departamento Internacional, les deseo todo lo mejor para la etapa que viene. Mi esperanza es que esta experiencia tenga realmente sentido en la trayectoria académica de ustedes. Es un sentido que tiene siempre dos ramas, dos calles, dos avenidas. Una es lo que pueden haber aprendido a través, bueno, de la actividad académica. Y la otra experiencia es también la experiencia de vida. Nuestro país está al final del mundo, uno toma el globo terráqueo, hay que mirarlo de abajo para ubicar a la Argentina. Pero sin embargo, como ustedes se habrán dado cuenta, Argentina existe. Gracias por haber confiado en la Universidad de Belgrano. Gracias por haber optado por esta aventura de venir aquí hacia el último rincón del mundo. Gracias, justamente, por estar en estos días con nosotros. Nada más. Gracias, justamente, por estar en estos días con nosotros. Gracias, justamente, por estar en estos días con nosotros. Gracias, justamente, por estar en estos días con nosotros.